Música Bien, muchas gracias y saludos, nos acompañan aquí en el estudio, en el Hotel Presidente, por si gusta llamarnos de manera directa, Sasil Muguel Mansur, ella es Directora de Protección contra Riesgos Sanitarios, esto es de la Secretaría de Salud, y Martín Inureta Domínguez, Subsecretario de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública. El tema que nos ocupa es el carnaval y también otras cosas relacionadas con ambas instancias. Bienvenida Sasil. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Martín, bienvenido. Buenos días, gracias. Muchas gracias Zapote, igual también aquí con su micrófono e instalado en su silla. Sasil, bueno, la gente se pregunta, ¿cómo es que se extendieron los horarios para la venta de bebidas? ¿Son los mismos o es más tiempo? Y ustedes dicen, no vamos a perder el control, si se corren excesos, se corta el suministro. ¿Cómo está eso? Así es. No, los horarios son los mismos, son los mismos que se han establecido durante cada año, en la época del carnaval y es para los puntos de venta únicas y exclusivamente para los puntos de venta del derrotero que ocupa el carnaval de Mérida. Y efectivamente nosotros al darles un horario, el que ya está determinado, no hay ningún problema con ello siempre y cuando no se altere o no haya algún disturbio en que afecte la paz pública y bueno, la normal diversión de todos los ciudadanos. Y efectivamente si estuviese complicada la situación en el carnaval, pues sí procederemos junto con, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública, precisamente para pedirles que se cierren los puntos de venta y bueno, por supuesto el carnaval. Martín Inureta Domínguez, un secretario de Vialidad de la SSP, ya ha pasado esto antes, ¿no? Sí, como que da año. De que dicen, corten, vámonos. Sí, cuando ya se ve, como dice la licenciada, ya perturbada la paz pública, pues ya se toma la decisión en cuanto a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública para controlar, viendo que manejamos el volumen de gente que se maneja en el carnaval. Estamos hablando de, a veces hasta 500 mil personas. 500, 600 mil personas que visitan el carnaval por día. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente para no poner en riesgo la integridad física de familias completas que acuden a divertirse sanamente en el carnaval de Mérida. ¿Dónde aprecian que hay riesgo latente? Bueno, desde que ya se abuse del consumo del alcohol y la gente pierda todo control, pues desde ese momento que hagan riñas, que hagan violencia ya entre los grupos de jóvenes que asisten, porque asisten jóvenes de colonias, de todas áreas de la ciudad. Entonces, desde que una vez que se pierda ya el contexto de la seguridad para la demás gente, pues vamos a actuar en consecuencia. Así es. Y en el caso, por ejemplo, nosotros que tenemos una de las atribuciones que tiene la Secretaría, es que al momento que veamos en evidente estado de ebriedad a la persona… Sí, así es. Entonces, pues evidentemente nosotros sí tenemos también esta facultad de venir y cerrar los puntos. ¿El nuevo reglamento con esto no cae en contradicciones? No, porque como es un evento especial, vaya, digamos, extraordinario, también el reglamento prevé este tipo de situaciones en los que se les dará un tratamiento, vaya, especial. Sí, veía que el caso de carnavales, ferias en los pueblos, canchas deportivas y demás, tienen un trato especial. Exacto, son como eventos especiales, ¿no? Y temporales. Exacto, sí, sí, la idea es que son muy, muy temporales, o sea, no es de manera permanente que se queda el permiso. Y amerita toda la logística alrededor, en este caso de la policía, de la vigilancia especial, en tarimas de radio, donde hay buenos grupos musicales. Ya contemplado por parte de la Secretaría. Se requieren mayor. Sí, se ponen al frente de las tarimas, pues, personal de seguridad pública para que se controle el ambiente, la euforia, de la música, el ritmo y de la gente que va a divertirse, pues, sube un poquito el ánimo y de tono las cosas. Ahí estamos en presencia para controlar que la gente se divierta sanamente, que es lo que busca, pues, todos, ¿no? Para quien nos oye y de pronto dice, me gustaría ir, pero a hacer algo de relajo y vandalismo y demás, hoy ya se cuenta con equipo distinto al que teníamos hace 5 o 10 años, ¿no? Así es, ¿no? Y ahorita contamos con cámaras de vigilancia que van a estar al pendiente, va a estar monitoreadas desde la zona directamente hasta monitoreada en enlace a la Secretaría de Ciudad Pública, que va a haber gente monitoreando las cámaras que están dispuestas a lo largo del derrotero, los puestos, las torres de vigilancia que tenemos, que hay personal con binoculares, con lámparas, en su caso, que sea ya de noche y continúe el carnaval. Este, vamos a estar pendientes de, con personal en rondines a pie, que andan caminando dentro de la misma gente para que no haya ningún movimiento que se salga de lo normal. Bien, vamos a una breve pausa y regresamos con nuestros invitados, Sácil Moguel Mansur, Directora de Protección contra Relios Sanitarios, y Martín Inureta Domínguez, Subsecretario de Vialidad de la SSP, en el operativo especial de este fin de semana del carnaval. Subsecretario de Vialidad de la SSP